Suscríbete a nuestro boletín eres virgen del color, si como yo hasta hace unas semanas nunca te habías atrevido a teñirte el pelo, te va a interesar este artículo en el que te contamos todos los detalles sobre el día que perdí. La virginidad en el salón del estilista Robert Santana en Brooklyn, quien además de cambiarme de look con productos de la serie Violet, The Matrix, me explicó todo lo que una debe saber antes de hacerse un tratamiento de color. ¿Por qué? Lo primero que buscaba y dejar claro que era mi primera vez me quedé mucho más tranquila. Lo primero que quiso saber fue qué tipo de cuidados le dedico a mi pelo normalmente para hacerse una idea de cuánto tiempo le voy a dedicar en casa al nuevo look, la respuesta es poco. El experto entendió que el mío tenía que ser un estilismo look, maintenance y sobre todo muy natural. Me dejé aconsejar absolutamente por Robert que utilizó tres colores diferentes en mi pelo para conseguir un acabado exactamente como yo había imaginado. Me leyó la mente, sigue leyendo para aprender algunos tips y productos que recomiendas si estás pensando en cambiar de color o teñirte las canas por primera vez. Yo me quedé encantada, que es lo primero que una debe preguntarle al estilista cuando va a cambiar el color de su pelo por primera vez como consumidora deberías contarle detalles sobre tu inspiración de color que quieres, cuánto quieres que dure y qué cuidados va a requerir en casa. En mi caso, no quería un cambio radical de color sino tapar mis canas y conseguir que el pelo tuviera más brillo y volumen. Cuéntanos qué colores y técnicas utilizaste para conseguirlo, en cuanto a la aplicación puse un color semipermanente para cubrir algunas canas. Después, apliqué más tonos para dar reflejos y conseguir más movimiento, estos colores eran muy naturales, en distintos tonos de marrón y aplicados con la técnica del balayas. Como se consigue esa sensación de tener más pelo y más fuerte, lo genial del color es que cuando se aplica al cabello da la sensación de ser más grueso. Después del tinte, recomiendo a los clientes que quieren más volumen que utilicen texturicil y estilín S-Pray de Violat. ¿Qué colores recomiendas para aquellas que tienen la piel media y oscura? Los colores que más se llevan ahora para ese tipo de piel son los caramelo y mocha y yo recomiendo que se lo hagan con la técnica de balayas para conseguir un resultado más natural. ¿Cuál es un buen tip para proteger el color y hacer que se mantenga brillante más tiempo? Mi producto favorito es el shampoo especial para cabello teñido Violat R.A.W. Florker Shampoo, que contiene leche de coco, hidratante y extracto de flores de mido. ¿Tienes algún buen consejo para mantener tu cabello sano después del tinte? Si no quieres hacer un gran cambio, un buen consejo para mantener un color vibrante y proteger el cabello es usar un acondicionador sin aclarado. Como total results Miracle Creator Multitasking Treatment, especialmente durante los meses de verano.